Durante los días 18, 19 y 20 de mayo se realizará el Seminario Internacional de Iniciación Deportiva en la Escuela, organizado por la Alcaldía de Cartagena, el Instituto de Deporte y Recreación IDER y la Federación Internacional de Educación Física. La capacitación estará dirigida a licenciados y docentes en educación física, profesores de escuelas deportivas y entrenadores de categorías menores. El seminario se realizará en el Club de Profesionales de Crespo sin ningún costo para los asistentes.